Accidentes viales, ahogamientos, caídas y quemaduras en el hogar son las principales causas de muerte en la temporada vacacional de las semanas Santa y Pascua, informó el secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, Janik Nordin, quien agregó que durante las dos semanas se realizará un operativo preventivo en las principales carreteras estatales con presencia de dos vehículos ligeros que pueden habilitarse como ambulancias con servicio de terapia intensiva. La presencia de médicos y paramédicos se dará en las carreteras a Saltillo y a Ameca. En esta última habrá presencia de vehículos de urgencias médicas en diversos tramos por el paso de feligreses que acuden a la visita a la Virgen de Talpa. Además, habrá vigilancia en el tramo entre San Sebastián del Oeste y Las Palmas, Puerto Vallarta. Del operativo, esto dijo Janik Nordin. Estaremos por segunda vez consecutiva y por primera vez con dos vehículos operativos del sistema de atención médico de urgencias recorriendo estas carreteras. Entonces, ¿de qué constan estos vehículos? Les llamamos unidades ligeras de intervención rápida en donde va un médico, va un técnico en urgencias y un enfermero intensivista. Estos vehículos permiten convertir una ambulancia básica en una ambulancia de terapia intensiva. Si son vehículos ligeros, que llevan el equipo de terapia intensiva. En 2013, durante las vacaciones de primavera, murieron 108 personas por accidentes en general en el estado de Jalisco, 11 menos que en el mismo lapso de 2012. El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes recomendó que en el hogar los medicamentos y las sustancias químicas deben estar bajo llave o en repisas altas, así como en sus envases originales. Hay que vigilar a los niños cuando jueguen en tinas, albercas o inflables y se deben tapar los enchufes si no se utilizan. Señal informativa Ignacio Pérez Vega.